1, 2, 3, 4 Hola que tal amigos Soy Jorge Obando, teclarista El grupo Espíritu Sound Acá de la comuna de Gómez Quiero dejarle a ustedes Mix oficial Mix oficial Del álbum Cumbia de Cristo Del álbum Cumbia de Cristo Yo te miraba, yo te veía Como sanabas, como lo hacías tanto La gente llegaba y te pedía, tú le hablabas y recibían tanto Porque no había nadie con tanto amor para dar Porque tu llegada trajo felicidad Porque en tu presencia encuentro paz y seguridad Y eternamente a tu lado yo quiero estar Tan solo déjame tocarte un manto Y sé que seré libre de tu llanto ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y hoy, Chile, Argentina, Unidos Por la cumbia Esto es Patricio Meléndez Junto a Espiritual So, so, so Así es No quiero ni pensar Mi vida sin tu amor ¿A dónde irían mis pasos? No quiero ni pensar Mi vida sin tu amor Todo sería un fracaso Porque si me faltas tú Todo es la oscuridad Todo es la oscuridad En la tormenta Pues tú eres mi sol No quiero ni pensar Mi vida sin tu amor No No, 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 no... ¡No, no, no! Y con el sonido de siempre Siempre Fuerte 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 Con todo el sentimiento Espíritu San, san, san Me puse Le canto al Señor Tú sabes Que te sigue amando Yo sigo Orando por ti Regresa Que te sigue amando Tú no pudiste cortar Es vuelto al camino Tú te atrapas ¿Cómo te fuiste a buscar? Acaso hay el dolor Sabes que Cristo Jesús Se ha enterramado Y Él te ama Si no quieres a Él Tú lo haces llorar Vuelve 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 junto a Él Espíritu Corazón Corazón Lloramos Y está abandonado Y sin razón Vive un pecado Inclusive Y tú por qué Y tú por qué No vuelves Nueva del camino Sabes muy bien Que Cristo es la vida Y tú Ni tú por qué Ni tú por qué Ni tú por qué Y nos vemos en la cumbia 309 Sound, sound, sound Lleguó Y sus mensajes Arriba, arriba Ey pa Ey pa Ey pa Ey pa ¡Nos acá!